Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es fuego para ti Te enseña, moviendo la cintura, un movimiento sexy Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es fuego para ti Te enseña a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Te enseña, moviendo la cintura, un movimiento sexy Te enseña, moviendo la cintura, un movimiento sexy Te enseña a bailar, el ritmo que te traigo y vuelca Con sus hijas en la calle ¡Tenido! ¡Yo quisiera que sepa! ¡Tenido que es así! ¡Que mi vida es así! ¡Suscríbete al canal!